La Feliz Continuada de Violencia 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 Yo creo en la Feliz Digo, yo iba de chiquito a Mar del Plata A las vacaciones A los hoteles sindicales con mi vieja Y encontraba ahí algo que era Que bien podría decirle feliz De las felicidades que nos puede dar el capitalismo Digamos Esta felicidad vacacional El estar en medio de un montón de gente Sentir que estás como En un lugar para disfrutar En un lugar para divertirse, etc. El tema es que Bueno, como cualquier lugar De extremada concentración de riquezas Y a medida que va Llamando gente Porque la miseria Acude hacia donde se concentran las riquezas Y a medida que va creciendo Como espacio, digamos, ya no es más Una ciudad de vacaciones Ahora es una ciudad con un millón de habitantes Aproximadamente como número fijo De ese millón de habitantes El nivel de desocupación El nivel de pobreza es extremo Es muchísimo Siempre está entre el primer y el tercer puesto De desocupación y pobreza De la Argentina Que hay un resultado difícil de pensarlo Entonces ahí Como en cualquier lugar Donde conviven La extremada concentración de riqueza Con la miseria Bueno, la violencia está a la orden del día Porque Porque hay una violencia Que se genera ya por el hecho De no tener acceso Y porque hay una violencia Además que se genera Porque cómo hacen Los que tienen Los privilegiados Para sostener su espacio de privilegio Si están rodeados de gente Que no tiene nada Y que consideran Justamente Que sí deberían tener algo Este La única manera Es la violencia La violencia institucional Y la violencia Para institucional Para policial Para estatal La violencia De De Esto De sostener un esquema De privilegios Bueno, ya el documental Arranca fuerte ¿No? Con declaraciones De algunos entrevistados Con fragmentos De algunos entrevistados Que dicen, por ejemplo Bueno, esto de que Antes era una ciudad ¿No? De Lid Una ciudad de la Belle Epoque Y bueno, que Muchos soñaban en esa ciudad Como el lugar Ideal para vacacionar De la gente que tenía dinero El europeo Que venía a vacacionar Acá al país Y bueno Y de repente Se empezó a transformar En el lugar Más popular Por ahí De vacaciones Y también Bueno, hay unas declaraciones Que dicen que Bueno Que está lleno de gente De derecha O que gente Que también Fomenta eso ¿No? Algunos dicen Bueno, jubilados Fachos E incompetentes ¿No? Sí Eso es como Un dato muy Muy curioso Que bueno Que también Uno no lo registra Cuando va a pasear por ahí Sí Bueno, en realidad El tema de registrar O no registrar Depende mucho De la mirada de uno ¿No? De cómo va uno A curiosear O a mirar los lugares ¿Viste? Si uno va En la suya No ve Pero no solo pasa Con los lugares De vacaciones Ni eso Si Incluso desde lo político Si uno está En la suya Y en la nube Que produce El encuentro Entre iguales Entre pares No ves la realidad Entonces La gente se sorprende De escuchar A A A Carlos Gustavo Pampillón Que es el líder Del Fondo Nacional Patriótico Un representante Orgulloso De representar A la extrema derecha Nacionalista Actual Y la gente Y la gente se impresiona De las cosas que dice Ahora Las cosas que dice él No las dice Un loco que está en Mar del Plata Esas cosas las dice Mucha gente En la calle Y en el poder Y Sorprenderse por lo que dice él Cuando En Brasil Ganó Bolsonaro Y cuando acá Se está hablando Todo el tiempo En los últimos meses De que uno de los De los Referentes Principales De este gobierno En la opinión pública Es Patricia Bullrich Es no estar viendo La realidad A veces uno Por comodidad O porque Tampoco tiene La curiosidad Ni tiene La obligación De salir a mirar A qué te rodea No ves Lo que te rodea A veces lo que te rodea Es un espanto ¿Viste? Bueno Justamente eso Me parece interesante Que si bien La postura Que toma el documental Se sabe Se muestran también Otros testimonios Para ver También la clase de personas Que están a nuestro alrededor Como bien vos decías Como Pampillón No es el solo Sino que estamos Rodeados de muchas personas Como él Como por ejemplo Dice él en el documental Trump es un modelo O dijo cosas repudiables Como los desaparecidos Son una mentira Digo como él Hay un montón de personas Que quizás No las conocemos Pero están Personas que piensan así Si las conocemos Ojo Hay muchas que si conocemos Hay muchas que si conocemos Y no podemos creer Que sean representantes De esto Quiero decir Exacto ¿Él por qué puede decir Esas cosas? Porque al mismo tiempo Que él está diciendo Esas cosas Los ministros Abruj y Garabano O que fueron ministros En su momento Recibían a Cecilia Pando Y trataban de reinstalar Junto con Algunos de los miembros Del Poder Judicial De reinstalar La teoría De los dos demonios No solamente En la lectura cultural De la Argentina Sino también En la lectura judicial De la Argentina A través de la ley Del 2x1 Entonces A veces uno Esto digo Hay algo que es importante De entrenar la mirada Porque a veces uno Se le pasan cosas Y decís ¿Pero cómo se me pasó? Si lo estaba leyendo en el diario Si esto lo vi en el diario ¿Cómo no me di cuenta Que en este gobierno Hay un montón de pampillones? Tal vez un poquitito Más civilizados Un poquito más hipócritas Un poquito más formados En algunos casos Pero hay un montón Y de hecho ¿A quién Protege La violencia De la derecha De Pampillón? A los grupos privilegiados Que están en este momento En el gobierno Digamos Del mismo modo A mí me pasó esto Como curiosidad Digamos Cuando empezó el macrismo Yo cuando fue el golpe Yo estaba en la escuela primaria Cuando terminó el golpe Ya estaba en la secundaria Estaba muy enterado Veía todo Seguía el tema Después me interesó Siempre el tema Siempre me interesó Revisar el tema La época La historia Ahora bien No fue hasta que triunfó El macrismo Y vi cómo se organizaba Cómo se repartían el poder Estas gentes Que entendí La verdad del golpe militar Que la verdad del golpe militar No era la que yo había pensado siempre Que venían unos militares malos Y habían hecho un golpe Y habían asesinado a gente Ni siquiera era Ni siquiera era Que ellos Tuvieron una pata civil Asociada No Ellos fueron una herramienta De los civiles Que ahora nos gobiernan Para llevar adelante Un plan económico Que sin la herramienta esa No hubieran podido llevar adelante Para beneficiar A estos mismos Que nos gobiernan hoy Acá y afuera Porque estamos hablando De concentración de capitales Y fuga de esos capitales A una concentración Mucho mayor A nivel transnacional Entonces Eso lo pude ver ahora Cuando los vi a ellos moverse Pero yo no lo podía creer Digo Es necesario abrir un poco la mirada Jugar un poco Y Sobre todo Permitirse escuchar A estos que dicen cosas Sin organizarse Escucharlos Analizar su discurso Entender A quién representan Son representativos de qué A quién le convienen Quién los banca Por qué los bancan Esta parte me parece Muy interesante Digamos Es por eso que No dudo De darles la voz En mi documental Aun cuando Muchos de ellos Cuando se escuchen Van a estar orgullosos De escucharse Y van a tener incluso Fans En el documental Si bien el documental Tiene una visión política distinta Y es clara Van a tener gente Que va a estar contenta De ver el documental Porque van a sentir Su propia voz De extrema derecha Esplayándose Bueno Vemos todo un recorrido En el documental También Como el asesinato De Silvia Filler La estudiante asesinada Durante una asamblea Por un miembro De la CNU Lo que fue también La noche De las corbatas Donde secuestraron Y torturaron A abogados Y familiares Y hasta el día de hoy Como fueron surgiendo Distintos grupos Y movimientos Neonazis ¿Qué hipótesis Tenías antes De empezar El documental Y cómo se fue Transformando Digamos Al finalizarlo? Mira Cuando empecé Arranqué Con algo ya Predigerido Porque arranqué Con el libro De Felipe Celesia Pablo Guasver Y Federico de Santolo La noche De las corbatas En ese libro Ellos narran El devenir De la CNU Hacia su fundido Encadenado Digamos Con los grupos De tarea Del proceso De reorganización Nacional Cuando lo leí A mí me pareció Muy interesante Es muy bueno El libro Es espectacular Realmente Está muy bien Está muy bien Documentado Muy ágil De lectura Es muy recomendable Cuando lo leí Además de que me interesó mucho Yo ya venía siguiendo El tema de los neonazis A mí ya lo de la CNU Me venía picando Porque cuando hice Un documental Sobre la AAA Se tocó el tema Tangencialmente Y me quedé Con ganas De profundizarlo un poco Pero no quería De nuevo Hacer un documental Centrándome Estrictamente En el pasado Cuando leí el libro Se me instaló Digamos Pensé Inmediatamente En que había Una continuidad Con los neonazis Que venía siguiendo yo En los diarios Con el caso este De los neonazis No tenía ninguna certeza Se lo planté A los muchachos Que escribieron el libro Son los mismos Que hicieron la investigación Periodística del documental Se los planté A ellos También dijeron Mira la verdad que no sé Si la hay Vayamos tras eso El documental El documental fue Ir tras esa hipótesis La verdad es que A mi criterio Esa hipótesis Se confirmó Sobradamente Sobradamente O sea No hay ninguna duda A mi criterio De que hay una continuidad Si bien hay Algunos puntos de diferencia Que son muy importantes Pero No hay ninguna duda Que hay una continuidad A pesar de los desplazamientos Coyunturales Que puedan darse En la política Nacional Regional Internacional Y bueno Por ejemplo En general Las críticas Que tuvimos Fueron Masivamente Muy buenas Salvo un par De críticas Que Fueron malas Desde lo político Y lo que me llamó La atención Es que una de ellas Es De una página De Mar del Plata Donde Consideran que No se demuestra Esa hipótesis Consideran que Por todo lo que se cuenta No hay una continuidad Bueno Es un punto de vista A mi me parece Que es un punto de vista Interesado De alguien Que ideológicamente No se puede correr De su sillón Pero Pero bueno Con esto Lo que quiero decir Es Creo que está Tan confirmado Que aquellos Que sostienen Esa Esa postura Política Sienten un profundo Rechazo Por esta Por este desarrollo Por este desarrollo Teórico Porque hay una parte De la De la Historia Que es una tesis política Digamos Entonces Esa tesis política Es la que puede provocar Un rechazo muy grande Porque ¿Qué pasa? Está señalando A este gobierno Como un gobierno De derecha Violento Y Y antitrabajador Digamos Anticadenas de debilidad Etcétera Un gobierno De De los Los patrones De lo que fue El proceso De reorganización nacional Sí El documental Da muestras De como bueno Cuando tienen que juzgar Este tipo de actos De vandalismo De bueno De discriminación De ataques De hecho Dan condenas Que la verdad Que son Un poco ridículas En algún punto Un poco Que no tienen Esa efectividad Que uno quisiera Uno no pide Por ahí Algo extremo Pero sí algo Que realmente Concientice En realidad El tema Lo curioso Digamos También uno de los temas Que atraviesan El documental Es la La justicia Justamente Una de las cuestiones Interesantes Ahí al respecto Es que En el año 71 Cuando fue el crimen De Silvia Filler La CNU Por presiones Muy fuertes De la gente En Mar del Plata Que salió A manifestarse Masivamente Y a pedir Masivamente La detención De los responsables Metieron presos A dos de los asesinatos A dos de los ejecutantes Posteriormente Esto fue en el año 71 En el año 74 Cuando asume Cámpora Los liberan Con la Con la liberación Con la amnistía De los presos políticos Salen también Los presos políticos De derecha Y ahí Cambia La situación Política Y pasa La derecha A entronarse A entronizarse más A A Afianzarse más En Mar del Plata Y todos estos pibes Que venían accionando Desde la violencia A la derecha Empiezan a tener Un lugar en el Estado Y cometen 21 crímenes Asesinatos Estos 21 asesinatos Cometidos En prácticamente Seis meses Tardaron 45 años Tardaron 45 años En juzgarlos Una barbaridad Digamos ¿Qué sucedió En el medio Para que esos Para que luego de 45 años Se puedan juzgar Esos crímenes Sucedió que hubo Un movimiento Político Que defendió Y puso En la agenda En prioridad De agenda A los derechos humanos Que estimuló Un aparato judicial Que tenga las manos Libres de lo político Para poder Dictaminar como crímenes De lesa humanidad Los crímenes Que se habían conectido Con 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 Como se diría Con Con la anuencia del Estado Y había armado Digamos Un concepto de justicia Que estaba Totalmente Que era orgánico A una concepción política Del país ¿Qué pasó Ahora? Ahora Este juicio En el cual Fueron juzgados Muy bien Ocho creo que fueron Seis de los condenados Que fueron condenados Con penas entre los Cuatro y los nueve Años y medio De estos pibes Que hicieron estos Atentados neonazis Si sigue La dirección Actual Del poder judicial Tal como se lo está viendo Es decir Si vuelve a ganar Macri Y si la justicia Sigue Claro Y si la justicia Sigue en estos carriles De derechización Extrema De corrupción De justificar Y promover La violencia institucional Y la violencia En general Contra los manifestantes Contra la izquierda Contra los reclamos populares Etcétera Estos pibes Si llegan a salir antes Van a tener Una protección judicial Que tal vez Haya que esperar 45 años más Para juzgarlo Quiero decir Esto es Hacer prospectiva Pero Prospectiva Con herramientas Y con elementos Muy concretos Y contundentes De la realidad actual Es muy interesante Eso que decís Porque En realidad Uno espera Bueno Que esto no se vuelva a repetir Y si las Condenas son así Tan blandas Si hay un aparato estatal Que Jotifica Acompaña Digo De hecho Uno espera Una medida judicial Contra Ya yéndonos De los ataques Neonazis Contra otras medidas Y es el Estado mismo El que reprime En una marcha Por alguna Injusticia Entonces Es como que Estamos pidiéndole Algo A alguien Que no lo va A hacer No Mira Pensá que En Mar del Plata Por ejemplo O sea Primero Quien Quien Logro Generar unas condiciones Para que se juzguen A estos criminales Digamos A estos pibes Que venían En una andanada Creciente de violencia Que llegaron A romperle la cabeza A palazos Romperle el brazo Arrancarle dientes A pibes Porque son militantes De Amadi Militantes por la identidad De género Militantes anarquistas A prostitutas A transexuales Por ser transexuales Nada más Etcétera Etcétera Esta violencia Ideológica creciente Que iba a llegar Al asesinato En cualquier momento Quien pudo poner Gracias a que La juventud Se movilizó muchísimo En Mar del Plata Llegó hasta acá Y puso A funcionar El aparato de la justicia En favor de las condenas De esta gente Fue La procuradora general De la nación Alejandra Gils Carbó Alejandra Gils Carbó Mandó dos unidades fiscales A que investiguen El caso Y esas unidades fiscales Son las que Junto con los Con los actuantes En la jurisprudencia Marplatense Pudieron llegar A estas condenas Si ella no hubiese Tomado el caso Probablemente hubiera Quedado en la nada Porque Arroyo El intendente De Mar del Plata Banca a estos grupos De la extrema derecha Porque estos grupos De la extrema derecha Han militado para él Y lo bancan a él Ahora bien ¿Qué pasó Cuando asumió el macrismo? Al poco tiempo La acorralaron A Gils Carbó Y la obligaron A renunciar Con amenazas Con causas armadas Completamente poco probables Etcétera Y tuvo que renunciar Es decir Si ahora sucediera Por ejemplo No hay una Gils Carbó Acá Que pueda generar Ese movimiento ¿Quién hay Ahora en Mar del Plata Entronizado Y con un poder creciente? El fiscal Petigiani Que el fiscal Petigiani Era un fiscal Que tenía Una Que tiene Un creciente poder Dentro de la derecha Marplatense Que decía Que ni siquiera Había que hacerle Juicio Público Juicio oral ¿Entendés? O sea Esa que ahora Los que toman el poder Son aquellos Los que se afianzan En el poder judicial Son aquellos Que a ellos No los hubieran Ni siquiera llevado A juicio oral y público Entonces bueno Este es así Es así Y que pasa Es lo mismo que pasa Con Ramos Padilla Digamos O sea Lo que vemos Siempre es Una Es como un observatorio Donde se puede observar Una Una Un punto de vista general De lo que está pasando En la política nacional Y en la política regional Bueno El documental Das claro ejemplo De Bueno Hay un momento En el cual se detalla La muerte De esta chica Se llama Silvia Filler Que es terrible Como cuenta Como detalla el lugar Como lo marca Así también Hay un gran Trabajo de archivo De imágenes De Bueno De las pintadas De los diarios De las noticias De los juicios De todo Bueno Es un Mérito impresionante Pero Así y todo Como bien Hablamos en un principio Y durante toda la nota Es una película Que puede llegar a generar Polémica Ya cuando arranca Como esto que comentábamos De Las frases que Dicen algunos Entrevistados Algunos Algunos muchachos Que dicen esto De bueno Ciertas cualidades De la gente Que vive en Mar del Plata ¿Cómo recibe ¿Cómo crees que Bueno recibe La película en Mar del Plata Además de las críticas Sino en el común De la gente Y como Bueno Lo ves En general ¿No? Como esto Si vos crees Que van a oponer Seguir oponiendo Por ahí censura O algún tipo De cosa ¿No? En el interior del país También No, no Yo creo que no va a haber Una censura No creo que haya censura En ese aspecto Digamos Si hay un Un cierto ninguneo Digamos Que uno No Yo no podría Adjudicar Netamente A lo ideológico Porque lo ideológico Está muy 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 en evidencia Digo No fue seleccionada Para el festival De Mar del Plata Una película Que habla sobre Mar del Plata Que Nada Que Que tiene todo Como para ser Para ser seleccionada En un festival Por ahí no es eso Pero bueno Son cosas que uno No puede dejar de pensar No salió ni una sola crítica En diarios No salió una crítica En Clarín No salió una crítica En Nación No salió una crítica En Infobae Salió una sola crítica En Página 12 Digital Ni siquiera en Página 12 Papel A veces los medios Que creemos que nos representan No bueno Por eso digo No diría que sea Exclusivamente ideológico Pero en la prensa Por ejemplo Que sé que Por ejemplo En ámbito financiero Ámbito financiero Y la prensa Sé positivamente Que las críticas Fueron escritas Y fueron enviadas A la redacción Decidieron no publicarlas Obviamente Las estrellas De la crítica Ni se fijan En un documental político No les interesa Porque Porque están como En otro Tienen otro punto de vista Pero Fuera de esas cosas La película se proyecta Se va a proyectar Está teniendo Una gran respuesta Y está teniendo Una gran respuesta Sobre todo En un ámbito político Más que en el ámbito Estrictamente Cinematográfico Lo cual me interesa muchísimo Quiero decir A las proyecciones No sé La última proyección En el Malva Estaba Gil Carbó Estaba Estaba No sé Beto Pianelli Vienen como Estamos preparando Otra proyección Con las abuelas De Plaza de Mayo En la ex ESMA Hay una recepción Y un entusiasmo Muy grande Porque bueno La verdad es que En un punto Viene a hablar De un tema Muy importante Y muy clave En un año electoral Y uno no puede ser Ingenuo al respecto Entonces Bueno Aquí estamos También has dirigido Como también comentábamos Hace un ratito Un documental Que se llama Para Policial Negro Apuntes para Una prehistoria De la triple A Que tiene también Conexión Con La feliz En el cual se toca El tema De la CNU Aunque No se profundiza Se profundiza Lo que es La triple A También intercalaste Escenas Más ficcionalizadas Donde representan Más Acciones Más violentas Y con un aspecto También Más bien Policial Y está enfocado En un momento Anterior a la dictadura Donde existió Una organización Dedicada al secuestro Bueno Denominada Como ya dijimos antes La triple A ¿Crees que el testimonio De Ana María Gil Calvo Que es la viuda De Eduardo Almirón Sena Ejecutor de la triple A Fue clave Para estructurar Este documental? Fue esencial Es la estrella Del documental Es el punto más alto Que tiene el documental Es altísimo Es un punto altísimo Es extraordinario No solo por su presencia Y por sus testimonios Que son casi surrealistas Sino porque además Aportó Una cantidad De fotos Y de material De archivo Que no tenía nadie Hasta ese momento Y que fue muy rico Nos dio muchas herramientas De archivo Como para poder Completar un punto de vista Muy certero Se sintió como cómodo ¿No? El brindar Eso de un documental Se sintió muy cómoda Y además de sentirse Muy cómoda Digamos Hay una cuestión De interés Quiero decir A la hora De este tipo De entrevistas Por lo general Hay una Una Hay un interés Por parte del que habla Digamos En el caso de Pampillón Pampillón quiere ser candidato Antes era candidato A concejal Ahora quiso ser Candidato a intendente Por la lista De Olmedo Que ahora cuando Se bajó Olmedo Hace una semana O diez días Se cayó eso Pero él quiere Participar En la política electoral En el caso de ella Habían metido preso A su marido Almirón Sena Que no estaba bien De salud Y ella estaba haciendo Mucho escándalo Y mucha campaña Y necesitaba visibilizarse Como sea Para conseguir Que le den bola En que le den La prisión domiciliaria A su marido Entonces bueno Ese era el motivo Por el que ella Se expandió También me pasa que Le ocurrió con Morales También que le han dado A la domiciliaria Claro, totalmente Igual que Lo que me pasó Fue que También Esa entrevista Viajé a hacerla a España Sin saber bien Que iba a pasar Pero La investigación periodística Y las entrevistas Del documental Para Policial Negro Las hace Ricardo Rajendorfer Que justo Es quien me acaba De llamar Anda a saber Que quiere Siempre que Una tía Tiene que temblar Pero No, no Un chiste De gran amistad Pero Él dice algo Desde siempre Dice algo Que a mí me parece Muy acertado Que es No hay periodista Más inofensivo Que el periodista Incisivo Es decir El que Intenta Convencer al otro De que tiene razón El que intenta Demostrarle al entrevistado Que tiene más herramientas Que piensa mejor Que sabe más Que qué sé yo Termina haciendo Las entrevistas Más inofensivas Y que menos Exponen al otro Con esa lección Aprendida Lo que pasó También Es que una vez Que llegué A entrevistar a Ana María Me puse de su lado Y ella quería Necesitaba Me puse de su lado No mintiéndole Sino Sabía Ella sabía perfectamente Cuál era mi Mi ideología Y todo Pero bueno Hubo Hubo Un encuentro Un encuentro Con lo que llamarían En el psicoanálisis Una transferencia Y funcionó bien Y entonces hubo Una gran entrega Y la pasamos bien En la entrevista Yo tuve que hacer Un rato De trabajo interno Para provocar El rechazo Y la violencia Que me provocaba Al principio Su actitud Negadora De la realidad Pero una vez Que entendí Que era mi trabajo Ese Es decir La protagonista De esa entrevista Era ella Y no yo Y yo lo único Que podía hacer Era hacerla hablar Bueno Ahí fue Fue poner En experiencia Ese aprendizaje Del gran maestro Rajendorfer Bueno Se ve Se nota eso En el sentido Lo mismo pasa Con el documental De La Feliz Que logras Esa intimidad Y ese respeto A la hora de hablar De hecho Se nota como En este caso Por ejemplo Ana María Cuenta detalles Muy íntimos De su convivencia Con este hombre Y eso es algo Que se genera Únicamente Me ha trabajado Bien En el clima También De la conversación Igual no deja De ser Fuerte De escuchar Como De repente Ella está hablando De Hasta de manera Cínica Cínica Y ingenua De algo Que A ella le parece Muy natural Negando la realidad De un modo Muy violento Y negándola Porque hay momentos Que hasta ella misma Parece como No creerse Lo que está contando O hay cosas Que no tienen Como mucho Mucho asidero Digo Cuenta cosas Que le dicen Bueno pero es increíble Que te hayas creído esto Y Y Y Y En la escena siguiente O al anterior Vemos como Hay un testimonio Fuertísimo De ese mismo hombre Que tiene esa doble moral ¿No? Porque eso es lo que pasa Con La mayoría de los asesinos Genocidas Que tienen esa doble moral ¿No? Que en su casa Por eso son Los mejores padres de familia Los mejores esposos Que dan una vida Por ahí plena Hace poco hablábamos De Eichmann también Y hablábamos de lo mismo Y digo Y de repente Bueno Son tipos de asesinos Que no les importa nada Y bueno Ese dualismo Para charlar Es siempre curioso ¿No? Si, si, si Bueno Esa banalidad del mal También ¿No? De la que habla Ana Arend Es tremenda Eso es muy impresionante Para mí A mí me interesa mucho Acercarme a los malos De la historia Y por lo general Confirmo que son Personas Con ningún interés Por fuera De Participar en acciones De una violencia Insostenible O sea Que son unos imbéciles En general Son gente Con una profunda escasez De luces En general Con una profunda escasez De luces De argumentos Con una mirada Sobre el mundo Muy recortada Muy Muy Eso Muy estrecha Veste Y que Y que sin embargo A través de la acción Tal vez gracias a la misma escasez De amplitud Son capaces de generar Unos dolores Unos sufrimientos Extremos En individuos Y en comunidades enteras Si yo me quedo Me quiero quedar con una de las frases De Ana Que como bien vos dijiste Es la protagonista Del film Si bien tenemos Estos intervalos En los cuales Hay bibliografía Hay datos Hay fotos Hay un montón de cosas Como parte de la intimidad Tanto como lo Público también Me quiero quedar con una frase Por ejemplo Que decía Ana Que hablaba sobre su manera De interrogar A los sospechosos Que no Hablaba de torturas No hablaba de De presiones Si no que era La manera de charlando ¿No? ¿Cuánto nos ha demostrado La historia Que charlando Mucho no se consigue Es algo que esa persona Si quiera Quiera traicionar En sí mismo ¿No? Si, si Es muy tremenda Esa frase Porque la mirás Y decís Si vos me estás gastando Hija de puta ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio me estás hablando? O estás en el quinto Carajo No entendiste nada ¿Eh? O no tenés cara No tenés cara ¿Qué nivel de cinismo? ¿Y cuando te fuiste Explosivo? Cuando te fuiste Encontrando Con estos testimonios De gente Que le ha visto De cerca A este hombre O también A Morales ¿Qué te fue pasando? ¿Eran cosas Que vos ya presuponías Antes de comenzar El documental O a medida Que lo fuiste viendo Descubriste Una historia También de la AAA Que no es la que Te cuenta en los libros O la que te cuenta En la escuela Sí, eso Me pasó eso Me pasó eso Que me encontré Con que Yo lo que sabía De la AAA Era como Lo 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 El discurso oficial De la AAA Anti AAA Que es La AAA Es un señor Muy malo Que se llama López Rega Que mandó A matar gente Y cuando me fui metiendo Empecé a entender Que no Que el fenómeno De la AAA Es un emergente De una situación Política Conflictiva Que es un emergente De un tipo De movimiento Como el peronismo En un momento Demasivo particular Que es un Que depende De cagadas Que se manda gente Individuos Y que además Las ejecuciones De la AAA No fueron solamente De los ejecutores Oficiales Hubo sindicalistas Hubo una guerra Intestina Entre peronistas Pero también Hubo peronistas Y sindicalistas Matando a Otros compañeros De la izquierda Hubo una Una guerra Entre Un concepto Vertical Y un concepto Horizontal De lo que debe ser El sindicalismo Hubo gente De la izquierda Mandándose grandes cagadas Como el asesinato De Rucci Hubo O sea Realmente Hubo Un conglomerado De cosas De una complejidad Tal Hubo un plan El plan Cóndor Que se estaba haciendo Desde abajo Y se estaba tejiendo Desde abajo Muy oculto Pero que ya estaba presente Un conglomerado Tan complejo De cosas Que Entendí también Que lo de López Riega Es un señor Malo Es una interpretación Cómoda Que permite Darse una respuesta Sin ponerse a pensar En las monstruosidades A las que estamos Sometidos como integrantes Del mundo Claro Uno tiene Quizás una imagen De la AAA Y no se imagina Que no es solo un hombre Sino que hay Muchísimas personas más Que permiten Que eso O sea Es una expresión La AAA Es una expresión De cuando Veníamos en una Quiero decir La situación era muy compleja Veníamos de años De dictadura Y de proscripción La dictadura y la proscripción ¿Cómo se fueron combatiendo? Con resistencia La resistencia Se fue armando La resistencia armada Fue polarizándose Para la derecha Para la izquierda La polarización esta Fue Sostenida por Perón Desde el exilio Ambos Empezaron a sentirse Ambos mandos Empezaron a sentirse Con Un Con una verdad Respecto De su representatividad Dentro del peronismo Y a su vez empezaron a crecer Cada uno para su lado Independientemente del peronismo Y empezaron a hacer grupos De izquierda Y de derecha Que operaban adentro Del peronismo Esto trajo Una gran cantidad De conflictos Los que terminaron Ejerciendo De este modo Más indiscriminado La violencia Parapolicial Fue la derecha Del peronismo Porque La que se entronizó En el gobierno A partir del retiro De Cámpora Y del final De la asunción De Perón No del principio Sino del final De la asunción De Perón Fue la derecha Quiero decir La última parte La primera parte Del último gobierno Peronista Del último gobierno De Perón Hasta su muerte Iba en una dirección Iba en una dirección Que tenía que ver Con Bruno Belgelbar Que tenía que ver Con una Con una intención De una economía Nacional y popular Etcétera Etcétera Que luego se derrumbó Con su muerte A partir del Rodrigazo Etcétera Etcétera Y ahí fue el triunfo Del privilegio Y de la derecha Adentro del peronismo Y ahí Bueno Le dieron las armas A los pibes Y dijeron Mirá Las tensiones internas Ahora que no está el general Vamos a hacerlas así Mátenlos a todos Mátense entre ustedes Toma Acá tenemos armas Vení Toma Y a los más jodidos A Ortega Peña Al padre Mujica Vamos y lo matamos nosotros Que tenemos la unidad De elite De asesinatos La unidad de elite De asesinatos Era Almirón Sena Y Morales Básicamente Bueno Ahí fue Una interna Muy jodida De la cual también Tendríamos que sacar Aprendizaje Para no repetirla A mí me parece muy interesante Que estas dos películas Ponen el foco También en una época Que muchas veces Se deja de lado Por hablar de la dictadura Y esto es el preámbulo Y entender la dictadura Es necesario Buscar también En esta parte Y bueno Yo creo que los documentales Son muy reveladores Por lo menos lo fueron para mí Que uno no lo encuentra En cualquier tipo de documental Sino que Tiene un trabajo Muy específico Muy minucioso Y ha conseguido testimonios Valiosos Que no sé si Sería tan fácil llegar Y soportar Escuchar Había un trabajo increíble En ambos documentales Bueno Eso es el gran mérito De Felipe Celesia Pablo Weisberg Y Federico de Santos Los grandes investigadores De la productora Vanessa Pagani Que apostó todo Puso todo De Matías Famulari Que también Era productor Era director de producción Pero también Laburó muchísimo Con todo lo que fue Arreglar Y seguir adelante Las entrevistas Bueno Fue un laburo De un equipo Que le puso Mucho huevo Mucha pila Y mucho esfuerzo Y que bueno Terminó dando Como resultado Esto Yo de verdad Que de mi mil De lugar Te felicito Porque para mi Es encontrarme Venimos hasta acá Para encontrarnos Con esto Con una interpretación De la película Que sea Bueno Que nos Acompañe un poco A nosotros también En lo que vimos Porque Es en contacto Con una realidad Que uno O anula O no se la contaron O no supo mirar Como hacías vos al principio Y el hecho Que vos hayas puesto luz Y lo distribuyas Y lo lleves a La ciudad De Mar del Plata O en este caso Lo que va a ser La próxima proyección Y la ESMA Me parece que es muy valioso Tu trabajo Que tiene que ver Con el terror también No tiene que ver Con el género Pero ya no hay una acción Que La que te hemos acostumbrado Entonces A mi En realidad Te agradezco un montón No Muchísimas gracias a vos Tu tiempo Muchas gracias a ustedes Bueno De mi parte También agradecerte Y felicitarte Porque La verdad es que A mi también Me sorprendió El hecho De poder conocer Cosas Y ver otras cosas Que no había visto Y que no conocía Que para entender Muchas cosas También tenemos Que ir mucho más atrás Y conocer otras cosas Y bueno Y felicitarte Por estos dos Trabajos Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Por el eslabón Y por la memoria de muerte Que bueno Que también Has dirigido Muchas gracias